Continuamos en el diario 35 y como le decía anteriormente, hay invitados en el piso, vamos a presentarlos, Rolando Tejada, Henry Peralta y José Luis Zaragoza. Ellos son integrantes del partido Esperanza Nueva, un partido que, como decíamos, acaba de nacer prácticamente y que va a jugar en San Martín. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Martín? Bien. Bueno, cuéntame cómo nació la idea de formar este partido Esperanza Nueva, cómo fueron las reuniones, porque no es fácil tomar la decisión de empezar a armar un partido y sobre todo en un departamento chico como es San Martín, ¿no? Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia. La iniciativa nace en una charla de café, como le dije anteriormente. Acá a mi izquierda está el apoderado, el señor doctor Gersin Peralta, conversando con él, además es contador en la actividad privada mía y dialogando muchas veces cosas del departamento, cosas que suceden a diario, proyectos, un montón de iniciativas nuevas. Llegamos con una iniciativa de visitar a algunos vecinos para iniciar un partido departamental más, un partido municipal. Bueno, se fue dando de a poco hasta que logramos juntar los avales necesarios, superamos, gracias a Dios, tenemos un límite de los avales, hemos superado esa cantidad de avales y, bueno, fuimos encaminándonos hasta que obtuvimos la resolución precaria y luego la definitiva, con personas de política política. Bien, esto fue el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, sí, es muy novito y con muchas ganas de crecer, de a poco a paso lento, pero seguro. Bien, pero se viene justo, o sea... Sí, un momento difícil ahora. Claro, como que salen a la cancha directamente en el minuto... Sí, claro, ¿no? En el minuto... En el minuto noventa. Sí, en el noventa, exactamente. Sí, y bueno, ¿y cómo viene rumbo a estas próximas elecciones el armado en el departamento? Bueno, viene bastante bien. Nosotros, si bien hemos tenido diálogo con varias fuerzas políticas a nivel provincial, con las tres más referentes, en este caso con Orrego, con Turcumán y con el actual gobernador, hemos dialogado con los tres. Y bueno, es una decisión que tenemos que tomar ahora en nuestro partido para ver cómo vamos a jugar y con quién vamos a jugar. Cabe destacar que como partido municipal podemos jugar con boleta propia nosotros y a su vez agregar a un gobernador que nosotros podamos llevar, y bueno, que lleguemos a un buen arreglo con ellos. Quiero agregar que lo que nos llevó a formalizar el partido es la gran preocupación que tenemos por la emigración de jóvenes del departamento debido a que no hay trabajo. Es decir, hay obras, hay sendas peatonales, calles, casas que se entregan, pero la gente no puede ni siquiera pagar una cuota de una casa. No hay gente ni siquiera para caminar las veredas. ¿Para qué queremos más veredas, obras públicas, si no hay trabajo? Y es el motivo que nos preocupa y que nos ha llevado a darle una alternativa a la gente de que la alternativa es que nosotros queremos que el originario de San Martín recupere la esencia de la dignidad del trabajo. Que pueda con el trabajo elegir dónde y cómo vivir. Que actualmente no tiene esa posibilidad, pero no tiene ni siquiera, tiene un hospital, no tiene ni siquiera para comprar los remedios. Nos encontramos con una generación de gente que no ha tenido la posibilidad de hacer aporte y trabajando con trabajo rutinario esporádico en la municipalidad sin aporte. Se encuentran con 60 años, 55 años las mujeres, sin aporte, sin posibilidad de tener una jubilación. Bueno, la propuesta nuestra es recuperar la esencia de lo que fue San Martín hace 50, 80 años atrás. Una cuna de todas las bodegas que había, mayoría de las bodegas estaban en San Martín. El gran desarrollo industrial generado a través de la vitivinicultura surgió de San Martín y se ha perdido todo eso. No hay trabajo, no hay empresa, hay un parque industrial vacío. Y nosotros la propuesta es erradicar empresas, traer las bodegas que se han ido a Mendoza, volver a resurgir la industria vitivinícola y darle una suerte a la juventud e instruirla para que genere un valor agregado en el conocimiento. Vemos con preocupación que las capacitaciones son actividades sin valor agregado, trabajos artesanales, que se le miente a la gente, en definitiva, se las tiene ocupadas con actividades que no tienen ninguna salida laboral. Los tienen ocupados con un plan miserable, desgraciadamente, sin futuro, con un espejito de color que les van a ofrecer y no tiene solución en su futuro. La idea nuestra es capacitar en tecnología, biotecnología, nanotecnología, traer, erradicar empresas, darle los beneficios a la empresa en el parque industrial, generar trabajo genuino en el parque industrial a los originarios de San Martín y a los que se quieran erradicar en San Martín. Desgraciadamente se ha abandonado al habitante de San Martín, no tiene forma de sostenerse laboralmente. Ni que hablar de las gestiones anteriores y esta actual, lo que han hecho con las cooperativas de trabajo que negrean al pobre obrero de San Martín, y sin aportes, sin contribuciones, sin una obra social, se está linguneando la esencia del trabajador que ha quedado en San Martín tratando de sobrevivir. Esa gran preocupación que tenemos por la gente de San Martín y lo que nos alienta a seguir adelante visitando familia por familia y viendo que están convencidos que hay que producir un cambio. Es decir, hay que producir un cambio en la concepción de la dignidad de la gente, rescatar de que se puede dar un cambio y tenemos la solución y tenemos las ganas de producir un cambio. Y tenemos un equipo de gente que está detrás nuestro y un gran candidato que está convencido del cambio que hay que hacer en San Martín. Bien. ¿Quién es el candidato que ustedes llevarían como precandidato ahora para pasar las PASO? Bueno, nuestro precandidato es una persona muy conocida en el departamento que ya estuvo actualmente ocho años de intendente y cuatro diputados que es Alfredo Montilla. Es una persona muy querida en la gente, bueno, está dispuesto a jugar nuevamente y la gente lo conoce. Desde el momento que dijimos que iba, nacía el tema del partido y iba a ser nuestro precandidato, bueno, hemos tenido muy buena aceptación en el departamento y tal es así que las reuniones las mínimas que estamos haciendo siempre, porque no hacemos actos públicos grandes, hacemos pequeñas reuniones nada más por la situación de la gente, lo que está pasando. Entonces, son reuniones 60, 70 personas, gracias a Dios, a diarios, lo estamos moviendo permanente. Si bien aprovechamos el fin de semana para hacer un poco más las cosas, pero la gente está convencida de que quiere un cambio y lo conoce a Montilla. Ya saben que Montilla dice es verde y es verde, no dice es verde claro y sale con un verde oscuro, no, o sea, la gente sabe lo que es Alfredo Montilla, entonces están convencidos de un cambio y están convencidos de muchas cosas que ya se cansaron de mucha discriminación en el departamento, se cansaron de muchas promesas que no se cumplieron, no tenemos las autoridades que vayan a golpearle la puerta a la hora que sea por alguna necesidad o que necesiten dialogar con ellos por algún proyecto, que se han escuchado. Bueno, todo eso está pasando actualmente con Montilla, eso no sucedió antes y bueno, la gente sabe que no va a volver a suceder, porque vive en el departamento que lo importante está a las 24 horas y no siendo autoridad, él está con la gente, permanentemente. En esa visita que ustedes han hecho puerta a puerta, ¿qué es lo que les pide la gente? ¿Qué les reclama? Trabajo, dignidad. Fundamentalmente trabajo. Elegir ellos dónde, cómo vivir y qué comer. La gente hoy día no tiene trabajo ni tiene condiciones ni posibilidades de elegir qué comer. Tienen que hacer cola por un bolsón de mercadería que es indigno lo que está pasando. Curso de capacitación artesanía, por Dios, esto es retroceder 200 años. Usted hablaba justamente de traer nuevamente a esas empresas y pymes al departamento, pero ¿cuál es la propuesta que usted le hace a esta gente con el tema de los impuestos? Por supuesto. ¿Van a bajar impuestos? Va a haber una merma en el canon del alumbrado público, las tasas municipales, está todo calculado para poder hacer una gestión ágil, dinámica y que el municipio sea el gestor de un nuevo cambio filosófico que podemos transmitir al resto de la provincia. Porque lo que están haciendo el resto de los municipios, que es lo que está haciendo el municipio de San Martín, es sosteniendo a la gente con un bolsón de mercadería y un curso de capacitación. Hay que darle un trabajo digno de que pueda dignificar su vida, su esencia y su razón de ser de vida, la vida. Así que puede elegir dónde ir, dónde ir, qué casa tener, cómo construir su casa. La gente, yo lo veo, cuando van a hacer la cola, es indignante recibir un bolsón de mercadería, que ya le están indicando qué es lo que tiene que comer. Es decir, es el cambio que queremos dar. Todo ese ahorro va a ser para invertir en traer las empresas que se radiquen y generar fuentes genuinas de ingresos, fuentes genuinas de trabajo, recuperar la dignidad del habitante de San Martín. Trabajo que no se ha hecho en 80 años, y que se ha agudizado con estas políticas neoliberales, políticas municipales, de sostener el voto con el bolsón de mercadería, que esto nosotros lo vamos a reverter. Entonces, estamos convencidos que tenemos la posibilidad de traer las empresas, generar trabajo, darle trabajo, valor agregado al trabajo, y de esta forma insertar el municipio en el país y sacar la producción fuera del país. ¿Quiénes más acompañarían a Montilla en la lista? ¿Ya tienen armados todos los candidatos a diputados, concejales? ¿Ya está todo listo? Nosotros, como partido municipal, participamos con intendentes y concejales, diputados no podemos participar, a no ser provincial. Hemos dialogado, como te decía, con varios partidos provinciales, que está la posibilidad de que juguemos con algún diputado, que es lo que se está analizando. Acá a mi izquierda se encuentra Zaragoza, José Luis Zaragoza, que él también es un referente de nuestro partido, y sería una de las personas que también ocuparía un cargo en el lugar. Y bueno, lo demás lo vamos armando de a poco, pero ya tenemos casi algo armado ya. Va un 70% casi de la lista aquí. La vamos a dar a conocer ya definitivamente. Sí, próximamente, sí, próximamente. Siempre con sorpresas. Los tiempos están... Sí, sí, los tiempos están apretando, bueno, pero es como decíamos, andamos a full y bueno, y la gente es muy complicada en todos los departamentos. Fíjate con quién vas, fíjate qué vas a hacer, qué esto, qué aquello, y bueno, uno nunca deja conforme a nadie. Es así. Y bueno, la idea del partido es, el nombre lo dice, Esperanza Nueva. O sea, llevar toda gente nueva, bueno, el único nuevo, o sea, el único que no es nuevo que en una trayectoria que haya sido político es Montilla, que es el gran protagonista y la cabeza mayor que tiene nuestro partido, el referente. Bien. El nombre de Esperanza Nueva, conversando con él, decíamos una esperanza para San Martín. Entonces, tenemos varias propuestas de nombre. Pero, una era la esperanza, porque la gente le decía, no hay quien, no pierda la esperanza, Montilla. Se le va a volver a dar. No pierda la esperanza, Montilla. Ya va a jugar. Digo a Prieta, pero no a Orca. Y bueno, quedó grabada la meta Esperanza, Esperanza. En realidad se iba a llamar Esperanza, Partido de Esperanza Ciudadana. Ciudadana es un nombre que ya lo tiene otro partido, no lo podíamos integrar. Entonces, era cambiarlo ahí en el momento. En el momento. Y no teníamos una hora, dos horas. Era minuto cambiar ya en el momento. Claro. Tiempo acelerado y qué hacemos. Y bueno, nueva. Y nueva. Una esperanza nueva para el departamento. Una opción más, una alternativa más que tiene el ciudadano de San Martín para poder elegir en estos comicios próximos. Rolando, ustedes cuando surgieron estaban muy más cerca de Turcumán, digamos, de ADN y ahora abrieron el juego. ¿Cómo está la situación con ellos precisamente? La situación está bastante bien con la gente de ADN, con Turcumán. Son unas personas que somos agradecidas a ello. Los ayudaron cuando hicimos un acto, pero las puertas no están cerradas. Les vuelvo a repetir, estamos dialogando con todos. Y bueno, es una alternativa más, tanto ADN, el oficialismo, como Orrego. Bueno, estamos convencidos con la persona que vayamos a ir que vamos a hacer de nuestra parte lo mejor posible y bueno, ellos pondrán de ellos también lo mismo. O sea, no es que uno esté peleado. Ustedes han visto cómo es el tema de política, esto. Y bueno, muchas veces el ciudadano en nuestro departamento como que exige un poco más y queremos llegar, o sea, a la gente más que nada con algo claro, con una propuesta clara para ellos. ¿Estas tres líneas que se están manejando a nivel provincial? No, no hay mucho para depender. O sea, yo creo que lo estamos analizando nosotros más fríamente al tema. Y en esto no hay que cometer errores. Los errores se pagan caro después. Estamos convencidos que tenemos toda la posibilidad, aunque muchos no lo crean, de ser gobierno en San Martín. Estamos muy convencidos de eso. Zaragoza, ¿qué le puede decir usted a la gente de San Martín para convencerlos justamente para que lo vote? Sí, nosotros, yo soy un representante de una ONG que viene trabajando en el departamento del 2012. Y bueno, hemos venido teniendo trabajo social. Hemos tenido también intenciones de jugar políticamente. De hecho, con el gobierno actual del departamento se hizo una alianza de la cual pasadas las pasos se nos dejó de lado, como pasa también en política, lamentablemente. Por una cuestión de que, como le digo, no soy oriundo de San Martín, yo soy de Rawson, pero ya desde el 2012 vine trabajando, me fui a vivir, aposté a trabajar socialmente en el departamento y también, obviamente, con una aspiración en lo político. Y bueno, las cosas no se nos fueron dando. Viene Rolando, que lo veníamos conociendo hace tiempo, me da la propuesta de participar e integrar Esperanza 9. Y bueno, desde ese momento que charlamos por primera vez, venimos trabajando para ofrecer un mejor San Martín. Más allá de la inserción laboral, también la parte de educación. O sea, porque mucha gente emigra afuera a poder estudiar porque no hay carreras terciarias. O sea, y busca una salida afuera que por ahí no la encuentre. Y bueno, y la salud también. O sea, la salud hay que mejorarla porque la verdad no hay que dejar nada del tema del microhospital. Pero bueno, no encontrás toda la contención de salud y bueno, y estás a 30 minutos de la capital y 30 minutos también te pueden depender una vida. Tenés una urgencia y si no llegás, o sea, que hay que también a esa parte, o sea, trabajo, educación y también salud. Bueno, y seguridad. De los casos que se han venido dando en San Martín, también tema de la seguridad, mejor iluminación. Más allá que el caso reciente que tenemos en el departamento ha sido por una persona por estado de obredad, también por donde ha sido el choque, no hay buena iluminación. O sea, no hay una buena iluminación. Así que apuntar a todo eso. Y bueno, obviamente la cabeza desde Alfredo Montillo y todo el equipo vamos a trabajar para llegar con la mejor propuesta del departamento y tratar de convencer de que somos una opción nueva y mejor de la que viene gobernando ya hace 20 años prácticamente el departamento. ¿Cómo están los jóvenes de la secundaria? ¿Han logrado terminar la secundaria? ¿Abandonan en el transcurso? Y sí, van terminando también con muchos sacrificios, porque bueno, lamentablemente la situación por ahí económica a veces no los ayuda. Hay deserción, perdón, como en todos los departamentos. Pero bueno, sí muchos nos comentan esto, el tener que salir fuera del departamento para poder estudiar una carrera terciaria, quizás no una facultad, pero por ejemplo una terciaria o alguna profesión más que lo pueda dar una inserción laboral en el departamento. Por ahí salen con un bachiller más básico y no tienen la posibilidad también de conseguir una fuente laboral. Entonces, contra más capacitados pueden estar, es mejor. Más herramientas van a tener para defender y poder conseguir un labur. Exacto. Por lo que decía usted, José Luis, el intendente como que se ha cerrado, no acepta, no abre el diálogo con otras fuerzas. No, no. No busca generar un proyecto superador, digamos, del departamento con el apoyo de todos. No, qué es lo que pasa. Quizás sea malo decirlo, pero qué me pasó en mi caso particular. Yo lo digo en primera persona. Bueno, ¿por qué no se me cumplió? Y es un gobernador, o sea, un gobernante que no quiere nadie que haga nada. O sea, no le hagan sombra. Nosotros somos una intención que, mal o bien, con errores seguramente, veníamos trabajando en el departamento. Nosotros, como le digo, llegamos en el 2012 a San Martín. Todos nos hablaban de él. Porque en ese tiempo estaba la gestión que puso él, que fue Pablo Santibáñez. O sea, fue nombrado desde su partido. Y no, veníamos trabajando y no le gusta. O sea, una persona que haga cosas, como le digo, mal o bien, se me convocó. Porque veníamos teniendo un trabajo en el departamento. Cuando ya no le serví más, nos desechó. Pero lamentablemente no pudimos conseguirle el objetivo que teníamos en esa oportunidad, que era ser concejal en el departamento. Me dijo que no, que no se podía. Me hizo una propuesta. Bueno, vamos. Vamos para adelante, trabajamos. Y pasadas las elecciones, se olvidaron. Y bueno, gracias a Dios, nosotros somos una institución que trabaja en el departamento y que tiene ayudas desde Buenos Aires, institucionalmente. Estamos hablando como una ONG que tiene trabajo en toda la provincia. Y bueno, seguimos trabajando. Más allá que no se nos dio en lo político, seguimos trabajando. Y bueno, sé que en esta propuesta que se presenta, lo que se diga nos va a llamar lo bien. La palabra está dada y la palabra sé que se va a cumplir. Dios dirá que el camino y la gente les guste la propuesta que nosotros tengamos y nos acompaña. Pero vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para mostrarle una propuesta superadora al gobierno actual que está gobernando el departamento. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlos aquí. Le decimos todos los éxitos, ¿no? Ya que están comenzando con su partido. Y bueno, después ya en el transcurso de estos días donde hay más definiciones, esperamos también que nos confirmen cómo va a ser el armado electoral. Sí, le vamos a estar confirmando. Y bueno, gracias a todos ustedes y decirle a todos los sanmartinianos que las puertas de nuestro partido están abiertas, como lo decía Genshi, nuestro apoderado. Y bueno, queremos sumar más día a día. Tratamos de irlos sumando. Y bueno, y darle un saludo grande a todos los sanmartinianos, en especial a esta gente que sufrió el accidente. Los chicos trabajan con nosotros en la parte de la juventud. A Marcelo Orellano, que se está recuperando. De la zona de él, de Dos Asequias, él es el referente que tenemos en la juventud. Bueno, se va recuperando de poco. Así que para él y para toda la familia, bueno, vaya nuestro saludo. Y la esperanza de recuperación pronto para todo ello. Y a ustedes muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.